A partir del 1 de julio en Panamá circulará una nueva moneda de un balboa, equivalente a un dólar. La nueva moneda es de 26 milímetros de diámetro con un borde de níquel y el centro con una cubierta de cobre. El Ministerio de Economía y Finanzas informó este miércoles en conferencia de prensa que la moneda de un balboa será aceptada en todos los comercios y negocios del país. Además tiene una duración de 25 años frente a los seis meses que dura el papel moneda.